Estamos en la institución Caloyera Restrepo, entregando una institución que va a beneficiar a más de 1.700 niños. La novena obra que entregamos en la ciudad de Ibagué, mejoramiento de ambientes, dignificación de espacios, impacto en los procesos de aprendizaje y de bienestar de los niños, formación de maestros y así seguir impactando los temas de calidad de la educación. Estamos cumpliendo a todos los niños, todos los profes, a los padres de familia con estas instituciones educativas, pero esta querida institución educativa que alberga a la mayor parte de estudiantes de esta comunidad que la componen, más de 70.000 habitantes que residen en la Comuna 7, hoy van a tener dignidad. Siempre la infraestructura directamente relacionada con la calidad educativa, sin lugar a dudas estudiar en unos espacios aptos genera motivación, genera también gusto, precisamente para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Esta infraestructura nueva, con esos salones amplios, pues se va a representar que a los niños se les va a mejorar su autoestima, porque van a estar al nivel de los otros colegios de Ibagué, se va a mejorar la calidad educativa, el nivel emocional de los niños, la convivencia. Para nosotros estas obras son totalmente importantes en este ejercicio de la educación y del desarrollo de este proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Estos espacios tan amplios, tan bien organizados, eran los que necesitábamos. Y la verdad estamos muy contentos por lo que se verán nuevas asignaturas, por lo que estarán más espacios complementados a nuevas áreas y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Y lo bueno es que gracias a estas obras, a este espacio, bastantes estudiantes vamos a tener la comodidad, la verdad me siento muy feliz y creo que va a beneficiar demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!